Y hay millones de historias de mujeres que son violentadas, acosadas sexualmente en estas condiciones. ¿Fue tu caso? Te tendría 16 años, 17, no 16. ¿Quién ha sido el amor de tu vida, María Conchita? Mira, él estaba casado, dejó a la esposa por mí, entonces era un solío, entonces luego se entera que la esposa estaba embarazada. Ay, no, eso fue una tragedia. ¿Has andado con casados? ¿Erik Rubín saliste con él, anduviste con él, con Erik? Ay, tan lindo, Erik. Fue pasión nomás. ¿Algún problema de alcoholismo nunca llegaste a tener? Nunca, nunca. ¿Drogas? Si tuviese una adicción, yo estuviera o muerta, o en un manicomio, o en la cárcel. He hecho lo que me ha dado la gana. ¿Tenés a su mujer? ¿Tenés 12 años? ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por ser el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto, que cambió mi destino. De manera cariñosa, respetuosa a los y las. Saludos, soy Gustavo Adolfo Infante. Mi invitada esta noche siempre ha hablado con el corazón en la mano. Pero se negó a poner su fama al servicio del presidente de Venezuela. Y eso casi le cuesta la nacionalidad de un país que adoptó como suyo tras dejar la isla donde nació. Su belleza la llevó de las pasarelas a la televisión y la convirtió en todo un símbolo sexual de Hollywood. A lo largo de su vida ha pasado más de una noche de copas y uno que otro amor de madrugada le robó el sueño. Pero nunca nadie ha logrado que ella le dé el sí para llevarla al altar. Es dueña de una carrera que cualquier latina envidiaría. Y su talento la mantiene vigente en los escenarios hasta el día de hoy. Ella ha sido Alejandra, ha sido Claudia y María Elena. Pero hoy viene como ella, como Concepción. La reina eterna, aquella que dice acaríciame. María Conchita Alonso, buenas noches. Bienvenida al Minuto, que cambia mi destino. Gracias, Gustavo Adolfo. Como siempre, tu presentación me hace sentir como una reina. ¿Cómo lo quieres? Gracias. ¿Empezamos por el principio? Vale, dale, adelante. Por la isla, esta isla caribeña que se llama Cuba. Ahí naces. Ahí nací. ¿En qué ciudad? Cien Fuegos. Por eso soy tan loquita. Cien Fuegos. Era una urbanización recién que estaban construyendo. Habían poquitas casas al lado del mar. Y ahí estuve hasta los seis años. Estuviste hasta los seis años. Entra por Fidel Castro el comunismo. Tus papás tienen que salir de ahí y obviamente llevarte a ti y a tus hermanos. Fidel era conocido porque él iba a buenos colegios. Entonces, mis tíos, mis padres los conocían de él. Era muy sinvergüenza desde siempre. Y mi papá ya lo veía venir. Mi papá era del... Del comité ejecutivo. Del comité ejecutivo. Y él lo veía venir. Pero como Fidel mintió, como todos ellos, en su mayoría, entran mintiendo. Y una vez que ya están en el poder, ya sale la verdad. La verdad, claro. Entonces, mi papá decía, este hombre, este hombre, tal, tal, tal. Y el presidente, los amigos, no. O sea, el presidente del club, los amigos, todo el mundo. No, tú estás loco, Richard. No, o sea, para... Y mi papá, la razón que tenía. Ellos empezaron a regalar las cosas en la casa. Que si regalaron, que si una cama, que si la nevera, que si esto. Poco a poco ya teníamos planeado, ellos tenían planeado irnos en un barco, un trasatlántico. Ajá. Que se llamaba el marqués de comillas. Ok. Entonces, alguien nos acusó, creo que fue el jardinero, de que se veía, parecía algo raro, de que estaban regalando toda la casa, ¿no? Cuando estábamos haciendo la fila, que estaban en la aduana, revisando las maletas. ¿Lo recuerdas? No, todo eso me lo cuenta mi mamá. Ok. Y lo contó mi mamá. Cuando están revisando las maletas, mi mamá era... Imagínate, ahí lo tenía todo escondido. Cuando el tipo, uno de las maletas ve que era... Había muchos libros de deportes, porque mi mamá era muy deportista. El tipo le dice, ah, usted no es deporte, mi hija va a competir, que esto y que lo otro. Empiezan a hablar de deporte, le cierra la maleta y dice, pase adelante, señora, pase adelante. Imagínate. Y así nos salvamos, porque nos hubieran quitado a nosotros, nos hubieran entregado algo al régimen. Oye, ¿y qué edad tendrías, sus seis años? Seis años. ¿Tus hermanos? Mis hermanos tenían unos cinco más que yo y el otro siete. ¿Y cómo es la relación con tus hermanos o cómo era la relación en aquel entonces? Ah, en aquel entonces era muy bien, era muy buena, éramos muy unidos. Ellos me echaban broma, no me acuerdo ni por qué. Decían que yo no era hija de mis padres, que yo era una marciana. No, una marciana. Ah, ok. Y yo lloraba. Y dices, no, es mentira. ¿Por qué? Yo nunca les pregunté por qué decían eso, ¿no? Pero, bueno, eran bonitas historias. ¿Tus papás a qué se dedicaban, María Conchita? En Venezuela. Primero en Cuba, ¿qué hacían y luego en Venezuela? Mi papá, mi abuelo tenía una compañía de carros. Importaba carros y importaba carros. Y mi papá de esterillas para hacer los muebles, las cositas de madera, ¿no? Ok. Entonces, cuando mi mamá era ama de casa, pero también le encantaba mucho el deporte, entonces daba clases de deporte en el colegio al que ella fue y al que yo iba. Cuando llegamos a Caracas, llegamos a una pensión, que era una casa que te alquilan cuartos. Ok. Teníamos un cuarto para mis hermanos y un cuarto para mis padres y para mí. Uh-huh. Años más tarde ya nos mudamos para el penthouse y años más tarde ya mis padres compraron la casa. Oye, pero yo reviso que saliste de Cuba huyendo del régimen, ok. Pero al llegar a Caracas, estudiaste en el colegio de la consolidación en Caracas. Consolación. Consolación. Luego la secundaria en el Deer Park, en el estado de Washington, ¿es correcto? Es correcto, sí. Parte ahí y parte en el colegio americano de Baruta, en Caracas. Ajá, y finalmente lo internaron en Suiza. Sí. Todo eso cuesta mucho dinero. Pues sí. O sea, en ricos. Pues... De una posición económica desahogada. Es completamente verdad. Mis padres eran trabajadores, nada les regalaron, nada robaron. Y ellos entonces poco a poco, mi papá empezó a trabajar en una compañía de alarmas para carros. Más adelante compró la compañía de alarmas. Luego tenía una compañía de esterillas. Ok. Luego de baños saunas. Era el que ponía los saunas en los clubs, en las casas. Y ya más adelante, en el 68 creo que fue, abrieron un spa, un gimnasio. Ok. Que era privado. Y ahí mi papá representaba el agua Evian para Venezuela, para varios países de Latinoamérica. Unas cremas de París, que era Dr. Renault. O sea, muy activo tu papá. ¿Eh? Muy activo tu papá. Muy activo, muy activo. Y mi mamá, mi mamá, pues era la que llevaba todo el spa, todo el gimnasio. Claro. Ahí tenían, todos los años íbamos a París a buscar los últimos tratamientos de belleza, máquinas, todo para el gimnasio. Y sí, ellos querían que yo me casase con un príncipe. Y yo no quería casarme con la realeza. Oye, yo decía, qué fastidio. O sea, tantas leyes, tantas reglas que hay en el mundo para yo venirme a casar ahora con un príncipe que tenga más reglas todavía. Oye, pero de alguna manera la realeza estaba cerca de tu vida. Porque el primer concurso al cual participas es Miss Princesita del Mundo. Con esta historia regresamos. Ella es María Conchita Alonso y es el minuto que cambió mi destino. Venimos. Me metí a escondidas de mi papá porque una niña bien no se mete en los concursos de belleza. Y cuando se enteró, casi que un divorcio, un escándalo en mi casa. Miss Princesita Venezuela a los 16 años, María Conchita Alonso. Así fue. Uno de mis hermanos tenía una novia que era Miss Venezuela en ese entonces. Y ella sabía que yo lo que quería era cantar y bailar. Mis padres querían obviamente que yo continuara con el negocio, con el spa. Y yo, no, qué horror. Yo quería ser artista. Y ella me dijo, la mejor forma para entrar a este gremio es con los concursos de belleza. Ya todos conocen los concursos de belleza de Venezuela. Y yo nunca me sentía, porque mi mamá siempre fue una mujer extremadamente bella, pero muy humilde. No se las echaba, no, y así crecí yo igual. O sea, no presumía su belleza. No presumía en lo absoluto. No era creída de su belleza. En lo absoluto. Y eso se me pegó a mí. Entonces, me metí a escondidas de mi papá, porque una niña bien no se mete en los concursos de belleza. Y cuando se enteró, bueno, casi que un divorcio, un escándalo en mi casa. Pero bueno, después ella se puso muy contento y orgulloso de que su hija luego también ganó el concurso mundial. Yo llegué con mis padres a Portugal. Y ellos, mis padres, sobre todo mi papá, era un bochinche todo el tiempo. ¿Qué es bochinche? Fiesta. Escándalo. Escándalo. Sí, en mi casa siempre había fiesta todos los fines de semana. Y entonces llegaba, le encantaba tomar y esto. Nunca se excedía, pero ahí, entonces, yo creo que yo gané más que todo por mis padres. Y definitivamente ese concurso fue uno de los minutos que cambian tu destino, ¿no? Porque empieza tu carrera como modelo. Sí. ¿Correcto? Es correcto. Bueno, empecé como modelo. Cuando gané el mundial, me quisieron dar un contrato por un año en España. Ajá. Que me acuerdo exactamente, era un brandy que todavía existe, que se llama Soberano. Y me acuerdo del eslogan del comercial. Y se enloquecieron con esta carajita, con esta muchachita. Pues mi papá dijo, ni loca se queda ella aquí a los 16 años sola en nada. Entonces, yo agarré una rabieta, pero bueno, me llevaron de vuelta para Venezuela. Ahí estuve en el colegio americano, que es un colegio americano, todo en inglés, como si estuviésemos en Estados Unidos. Después de ahí fue que me mandaron para Suiza a estudiar idiomas. Ellos querían que yo aprendiera varios idiomas al mismo tiempo. ¿Y si los hablas, no? Hablo francés, italiano muy poquito, pero en el colegio ellos querían también que yo aprendiera alemán. Ay, yo no quería aprender alemán. ¿No te interesaba? No me interesaba, me copiaba en los exámenes. Yo la pasé muy bien. Yo me recuerdo, pero yo siempre le decía a mi mamá, sácame de aquí, estas monjas, no las soporto. Bueno, nos escapamos. Había una monja y cuando mi mamá me fue a buscar, le dijo, nunca esperé nada de su hija. Si estuviera viva, no, se hubiera visto todo lo que he hecho. Oye, María Conchita, cuéntame ese chiste. Ay, sí, eso fue... ¿Qué es eso? ¿Qué es cuéntame ese chiste? Eso fue el primer programa de televisión que yo hice. No, espérate, ¿fue el primero o el segundo? Fue el segundo. Antes de ese programa hice uno que se me olvidó el nombre, que era de videos, de música. ¿Tú presentabas los videos? Eran dos personas, dos hombres, un poquito mayores que yo y yo. Presentábamos los videos. Imagínate, eso fue en el 77. Siete. Más o menos por ahí fue. Entonces, después de ahí, ¿no eso fue antes? No sé, no me acuerdo. Después de ahí me mudé para Radio Caracas Televisión, que fue cuando hicimos cuenta de ese chiste que era un animador y yo. Y las personas que iban al programa tenían que contar el chiste. Y el que contara el mejor chiste se llevaba un refrigerador o una cocina o un carro o lo que sea. Oye, y después de eso, toma pruebas suerte en las telenovelas ahí en Venezuela. Era una época buena, ¿no? Mabel Valdés, periodista, Estefanía, Natalia de 8 a 9. Sí. ¿Así llamaban? Mabel Valdés fue mi primera novela. Yo era horrible. Terrible era como actriz. ¿Mala? Pues sí, porque no pausaba, no tomaba pausa. Hablaba como sin entonación, ¿sabes? Entonces, claro, yo aprendí yo también sola. Yo estudio un poquito, pero yo me estoy viendo y yo digo, ¿pero qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Y fui aprendiendo poco a poco. Entonces, empecé con un personaje chiquitico y fui subiendo. No es que me hayan dado, mira, porque Missy la conocen. No, empecé y fui subiendo y fui subiendo. Ok. Y en una telenovela que se llama Estefanía, que era sobre Pérez Jiménez, con José Luis Rodríguez, el Puma, y una actriz que se llama Perina España, que era muy famosa, ahí me dieron una escena que la verdad que me la comí. Una escena donde estoy yo, era un monólogo, que no sabes cómo me salió, que yo terminé de hacer la escena y me empezaron a aplaudir. De plano. De plano, yo era jugando con unas muñecas y mi mamá estaba presa y mi papá, no, mi mamá se había muerto y mi papá, yo jugando con las muñecas y empiezo a llorar y no sé qué cosa. Bueno, terminé y se empiezan a aplaudir y a partir de ahí ya me empezaron a dar más y más y mejores personajes. ¿Qué es lo que pasa, María Conchita Alonso, de esas telenovelas, de ese primer éxito que tienes? ¿A qué llegan ya los protagónicos como Claudia, Marilena, Luz Marina y Angelito? Esta historia, inmediatamente después de una pequeña pausa comercial, es el minuto que cambió mi destino y ella es María Conchita Alonso. ¿Qué te gusta de los hombres? Ay, todo. Tenía que tener algo, simplemente que me... ¿Cuántos hombres han pasado por la vida de María Conchita Alonso? Ay, no sé. Nunca te has acostado con alguien por interés. Oye, ¿qué es lo que pasa, María Conchita Alonso, cuando llega tu primer protagónico en telenovelas? Tú ibas cocinando tu carrera, la ibas preparando con vías a dar el brinco a Hollywood, ¿verdad? Fíjate que yo tuve una suerte porque yo nunca preparé nada. O sea, yo siempre sabía que yo quería ir a Hollywood. Yo veía los Oscars y los Grammys y yo decía, ahí voy a estar yo, ahí voy a estar yo, ¿no? Pero no es que dije, bueno, voy a hacer esto para luego hacer esto, para luego que esto me lleve para allá. Jamás. Yo simplemente viví, vivía, hice lo que dije. Dejaste fluir. Dejé fluir, no con muchos artistas que lo preparan todo. Me voy a vestir así porque así, entonces voy a decir tal cosa porque entonces va a ser un escándalo. Y me voy a poner esto porque entonces va a llamar la atención. Nada. Yo simplemente era la María Conchita que soy en privado públicamente. Y así siempre lo he sido. Entonces, fíjate, cuando vino mi primera novela, mi primera protagonización, fue porque me la gané porque fui creciendo como actriz. Entonces, al mismo momento que yo estaba haciendo mi primera protagonización, salió mi primer disco, que en esa época se llamaba Disco, lo que hoy en día son los CDs, los CDs, y era en inglés. Ok. Entonces, yo estaba grabando la novela y haciendo giras los fines de semana. El sello disquero me había cambiado mi nombre para Ámbar, porque como yo era tan conocida, ellos querían hacer como un gimmick, como sacar la canción y en la radio decir como un concurso. Ok. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es, no? Y al principio la gente decía Donna Summer, porque era disco, era música disco, y en esa época, y era en inglés. Ok. Entonces, que si la otra, que si este, que el otro, y como los tres, cuatro días dijeron no, es venezolana. Y empezó, bueno, eso funcionó, pero impresionante porque estuvieron así como una semana poniendo mi canción que se llamó Maniática del Amor, Love Maniac. Ok. Y cuando dicen Ámbar es María Conchita, bueno, nadie lo podía creer. Yo cuando me vi por primera vez en la radio que estaba manejando, yo quería sacar la cabeza y decir, soy yo, soy yo. No, pero yo era tranquilita. Oye, María Conchita, a ver, todo iba muy bien. Ya protagonizaste el novela, ya tenías tu primer single en inglés, tu primer sencillo en inglés, pero, ¿y el amor qué? Ay, Dios mío. A ver, chica, ¿qué onda? Yo soy demasiado enamoradiza, o bueno, o lo era, porque llevo mucho tiempo sola, pero yo, es que me, es que, adicta, adicta a los hombres, adicta, era. ¿Qué te gusta de los hombres? Ay, todo. No me importa si tiene pelo negro, si es güero, si es alto, si es bajo, si es delgado, un rellenito, o sea, tenía que tener algo, simplemente que me atraparan. ¿Cuántos hombres han pasado por la vida de María Conchita Alonso? Ay, no sé. No tienes idea. Lo chévere aquí, que quede claro, que aunque hayan pasado, que cuantos hayan pasado, nunca en mi vida he estado con alguien a cambio de algo, o sea, jamás en mi vida he estado por interés. ¿Nunca te has acostado con alguien por interés? Nunca, en mi vida, jamás, ni pienso hacerlo, imagínate, ya no lo hice, que lo voy a hacer ahora, ¿no? Jamás, 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 siempre me gustaba el tipo, siempre me encantaba, siempre lo deseaba, siempre lo, bueno, o sea, por eso mi primera canción, Maniática del Amor, me pegaba tanto. Oye, María Conchita, y tú, pues que no veo que tengas un padrino, un tío que sea productor, artista, nada, o sea, tú vienes de una familia que se dedicaba a otra cosa, traía la vena artística, la necesidad de expresarte, y hay millones de historias de mujeres que son violentadas, acosadas sexualmente en estas condiciones, ¿fue tu caso? No. ¿Nunca te acosaron? Nunca, bueno, quizás, una vez estoy yo con, era, creo que él era el presidente del sindicato de actores. Ajá, en Venezuela. En Venezuela. Tendría 16 años, 17, no 16, y estábamos en el carro conversando, y me lanzó una, pero verbal, no me tocó ni nada. Pero como yo crecí en mi casa con tanto respeto, con tanta admiración, con tanta seguridad, que yo lo que hice fue, tú estás loco, ¿qué te pasa a ti y tu chico? No, 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 por favor, o sea, el tipo se quedó así como helado, o sea, la reacción que yo, que nos esperaba, esa reacción, porque otra persona o llora o dice, ¿qué estás haciendo? Ay, qué fastidio que estás haciendo, cállate, cállate, que algo así fue mi reacción, ¿no? Y fíjate, he tenido suerte. Oye, el American Dream, el sueño americano, esas colinas de Hollywood, de Los Ángeles que dicen Hollywood, es un sueño largamente acariciado por el mundo entero. Estamos hablando del mercado más competitivo en cuanto a entretenimiento hay en el mundo, tanto en televisión como en cine. Y bueno, también a nivel música, o sea, estamos hablando de lo top, top, top de la industria. ¿Cómo llegas tú en 1982? ¿Qué fue lo primero? ¿Tener un manager? ¿O ir a probar suerte? ¿O con esta historia? Y estoy seguro que es uno de los minutos que cambian el destino de María Conchita Alonso. Regresamos. ¿Y cuál era tu fantasía? No tenía ninguna... ¿Sexual lo te voy a decir? Los Ángeles, California, la meca del entretenimiento del mundo. El sueño dorado de los actores de todo el planeta es llegar ahí. ¿Cómo llegas, María Conchita Alonso? Mira, dejé al novio, me agarré a mis dos perritas, no sé cuántas maletas, me monté en un avión y me fui. En esa época teníamos una línea aérea maravillosa que se llamaba Biasa y Biasa tenía vuelos directos de siete horas, directo, derechito. De Caracas a Los Ángeles. De Caracas a Los Ángeles. Entonces yo tenía amigos que me iban a visitar, iban los viernes y se quedaban hasta el lunes. Uno de ellos estaba saliendo con una actriz inglesa que se llama Britt Eklund. Ok. Y esa actriz tenía una amiga que era manager, inglesa también. La manager, mi amigo les dijo yo quién era, palpa, plata, esto, lo... O sea, yo agarré y fui a tomar clases a Liz Strasberg sin conocer a nadie. Liz Strasberg es una escuela de actuación que tiene una técnica muy especializada, ¿no? Sí, correcto. Ahí Marilyn Monroe, un gentío. Entonces yo empecé ahí y a tomar clases de ballet y de jazz. Entonces me pasaba el día entero en eso. Esta mujer se llamaba Maggie. Maggie hasta voló conmigo para acá. Ah, porque yo me fui, pero tenía un contrato todavía. Tenía dos contratos en Venezuela, con unos jeans y con un canal de televisión. Entonces yo regresaba, iba y regresaba. Entonces me llevé a Maggie, una vez, entonces ella vio todo y yo no lo podía ni creer. Entonces ella me presentó a una agencia, a una agente. La manager es la que se encarga personalmente de ti, que se ocupa de ti. Y el agente tiene muchos. Una manager tiene muy poquitos artistas para poder ocuparse personalmente de cada uno de los artistas. Un agente tiene muchos artistas porque lo único que hace es buscar trabajo, ¿no? Entonces así fue como empecé. Me presentó a Sharon, que era la agencia. Sharon me empezó a mandar a hacer audiciones. Todas me las daban de televisión. Todas me las ganaba. Y así poco a poco, luego iba a fiesta. Yo disfruté porque Maggie tenía muchas amistades y contactos allá. Entonces yo todas las noches me iba de rumba. Y en una de esas salía, mi foto salió en la última página del periódico The Hollywood Reporter. Ok. Que es la página de sociales. Y alguien vio mi foto. La asistente de casting de la película con Robin Williams, que fue la que me dio a conocer. Y estaban buscando a una italiana y yo di el look de lo que estaban buscando ellos. Llamaron a mi sindicato. Venezolana, cubana, americana. Sí. Pero no italiana. No. Pero buena actriz. Ay, muy buena actriz. Me contraté a un profesor que me enseñara a hablar con acento italiano. Y fui a mi... ¿Inglés con acento italiano? Ok. Y fui a la entrevista y el director, que era una... También allá muy respetado, Paul Mazursky. Se reía y se reía. Y yo decía, pero ¿por qué se ríe tanto? Yo decía... O sea, soy cómica, pero era que no me dejaba terminar. Yo decía tres palabras y el tipo era muerto de la risa. Al día siguiente tengo que regresar y lo hago con Robin Williams. El casting. Pasa como un mes y un mes, mes y medio. Me hacen casting. Estaba Ornella Muti. Y es que no me acuerdo quién era la otra persona. Y yo. Y nos hacen el casting de cámara. Para él, como nos veíamos juntos. Y esperé no sé cuánto tiempo igual y ya me lo dieron. Yo estaba tomando mis clases de ballet cuando llega la directora de la academia. Y toca un cristal que la gente podía entrar a sentarse a vernos tomar clases. Y toca y dice, María Conchita, María Conchita, no sé cómo se me llama. Y me lo dice. Y yo entro, ¡ay! Y me dieron Moscow and the Hudson de Columbia Pictures. No, fue de verdad bien bonito eso. Oye, María Conchita, y veo que también en una etapa de tu carrera haces muchos programas de televisión. Aquí en México pasaba uno que fue entrañable para la niñez de los que tenemos cierta edad. La Isla de la Fantasía. Ese fue mi primera, mi primer trabajo. Con Tatú. Con Tatú y con Ricardo. Con Ricardo Montalbán, que mexicano él, ¿no? Mexicano, sí. Ricardo, ese fue también el debut de Ricardo. Ese fue un minuto que, el minuto cambió tu destino también. O sea, pues sí, imagínate cuando, sí, o sea, mi primer trabajo, eso fue lo que me hizo que me llegaran más trabajos. ¿Y cuál era tu fantasía? No tenía ninguna, sexual lo te voy a decir, pero... No, no, en el programa, el programa era para niños. Ok. El programa era para nosotros los que éramos niños en aquel entonces. Yo era una italiana, italiana también, de la Segunda Guerra Mundial, y un soldado americano me quería violar. Y luego llegó otro soldado americano a rescatarme, era así. Pero yo me acuerdo que yo estaba esperando para hacer el casting y yo oía a las actrices gritar y gritar. Y yo decía, ay, pero qué falso suena. O sea, no, no. Y cuando yo entro, yo no grito. Yo hago lo que tenía que hacer, que era metérmelo para adentro. Y yo era, ah, no, y todas eran, ah, no, muy falso. Y yo era, no, no, bueno, ahí mismo me lo dieron. Y cuando yo llego a grabar a los estudios de Columbia Pictures y me tenían mi silla con mi nombre, yo decía, no, no, mi silla con mi nombre, Dios mío, ¿verdad? Sí, qué emoción. No, cómo no. Oye, ¿qué pasa cuando dos mundos te hacen así, te coquetean? El mundo del cine, de Hollywood, Schwarzenegger, Robbie Williams, los grandes actores con quienes trabajaste, y de repente el mundo de Oropel, de oro, de la música. Y aquí el disco con Juan Carlos Calderón, ¿pudo haber sido? Con Juan Carlos Calderón, sí. Acaríceme, La Loca. Noche de Copas. Noche de Copas, que eso te catapulta a todo el continente como cantante. Estás entre lo bien y lo muy bien. Bien, ¿qué hizo María Conchita Alonso? Regresamos con esta historia, es el minuto que cambió mi destino. ¿Te has enamorado mucho? ¿Has amado mucho? Siempre me enamoro. O me creo que estoy enamorada, imagínate. Cinco veces comprometida. ¿Y por qué nunca te has casado? No te pido perdón. Aunque a veces te llore, te jure mil veces que nunca más. Herb Alpert, que era uno de los dueños del sello disquero, él tocó la trompeta en esa canción. Eso tampoco fue planificado. O sea, fíjate, qué locura. Yo estoy en Venezuela, grabo mis tres discos en inglés, me mudo para Los Ángeles y grabo mi primer disco en castellano, ¿no? Claro. Entonces, cuando... ¿Es el minuto que cambió tu destino ese disco? Ese disco. Ese disco me puso, o sea... Y fue todo sin... O sea, eso es lo más cómico de todo. Fue todo sin planificar. Aquí mi carrera, mi vida nunca la he planificado. O sea, sí he dicho, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero no me he puesto a planificarlo. Pues esa es la palabra. Entonces, simplemente que pasó lo que pasó. Oye, y ese disco muy fuerte y adelantado para su época. Creo que tú y Lupita D'Alessio, las que rompieron los esquemas de la década de los 80s con esos discos, ¿no? Y fíjate, y ahora son canciones casi que de cuna, pero si yo me acuerdo que uno de mis videos, creo que fue el de Y es que llegaste tú. Estoy yo acostada en una cama y es mi mano la que agarra mi otra mano. No sé dónde fue que la prohibieron porque decía que eso era mi mano con la de otra mujer que estaba... Yo digo, ¿de qué hablan? ¿Qué están diciendo? O sea, y fíjate, hoy en día vamos a cantar canciones de cuna para los bebés. Oye, ese disco producido por Juan Carlos Calderón allá en Los Ángeles, sí es un parteaguas, es un garbanzo de libra para cualquier intérprete a nivel internacional. Tocó en suerte que fuera María Conchita Alonso y eso te trae una gran aceptación como cantante a nivel continental. ¿Estamos en lo correcto? Estás completamente... En toda Latinoamérica, en México, en todos Estados Unidos, tuve muchas canciones números uno, ¿sí? Fíjate que en Argentina, el señor disquero me quiso cambiar mi nombre por el Conchita. Ellos querían que yo fuera María Alonso. Ah, es que allá Conchita es... ¿Se saben? Sí, ya saben, pues ya saben. Entonces, yo digo... ¿Por qué es mejor que llamarse así? Eso es lo que yo dije, o sea... Pero sí, ¿por qué no aprovechan eso? Esa curiosidad para ver quién es... Y dije, no, ¿qué me voy a poner? Yo no soy María Alonso, si no me lo quité para los americanos, menos me lo voy a quitar para... Para yo como cantante. Bueno, la canción Acaríciame llegó a número 5 únicamente porque en todos los demás países era número 1. Solita. No la empujaron por mi nombre. Y después ya vino Noche de Copas. La loca era de las hermanas Diego. La loca no fue de Juan Carlos Calderón. Ok, oye, es hipotética esta pregunta. Si los masters de toda esa música se estuviera quemando y tú entras y puedes rescatar una de esas canciones, ¿cuál rescatas, cuál salvas de tu disco? ¿Con cuál te quedas? ¿De ese primer disco? Sí, de ese primer disco. Bueno, yo te diría que... O sea, Acaríciame, obviamente, porque Acaríciame fue la que rompió todo. O sea, esa fue la que entró en los corazones de todo el mundo. ¿No? Y sigue sonando, sigue gustando. Sobre todo más hoy en día que la gente anda buscando algo bonito, algo romántico, algo sensual. ¿No? Que, por cierto, yo escribí mi última canción que está en el mercado, que acaba de salir. No acaba de salir, pero la última que había sacado se llama Lléname de ti, que se la escribí a un ex. Y esa canción es parecida a Acaríciame. O sea, de la misma familia, pues, romántica, una balada linda. O sea, ya, ya. O sea, la buena música, necesitamos buena música, ¿no? Que nos haga soñar. ¿A quién no le gusta soñar? A todos. A todos. Oye, es que qué rico, ¿no? La voz femenina diciéndole a su pareja, Acaríciame y tómame. O déjame. Oye, pero después viene una disculpa muy fuerte a nivel público. Una noche de copas. Una noche loca. ¿Y quién no ha tenido...? Que besé otros labios, olvidé tu boca. No, 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 María Conchita. Ah, pues, ¿quién no ha tenido...? ¿Quién no ha hecho eso? Yo ya no lo hago. O sea, ya después de cierta edad para adelante ya no, porque ya como uno crece. Bueno, hay gente que crece y sigue haciendo. A ver, pero sí lo hiciste mucho. Bueno, ni mucho tampoco. Yo te diría que lo habré... Habré sido infiel. Lo suficiente. Yo habré sido infiel como dos veces. Habré sido infiel. ¿En toda tu vida? Sí. Ajá. ¿Te has enamorado mucho? ¿Has amado mucho? Siempre me enamoro. O me creo que estoy enamorada. Imagínate. Cinco veces comprometida. ¿Y por qué nunca estás casado? Porque no era, no era, no era. No ha aparecido todavía la persona que está por ahí, yo sé. Lo que pasa es que cuando te piden matrimonio, al mes de conocerse, o a los dos meses de conocerse, ¿qué tú crees? Que esa es la persona de tu vida. Ese es el hombre de mi vida. Dios mío, qué maravilla. Y luego pasa el tiempo y tú estás dando cuenta de la realidad. Y tú dices, ¿qué? No, no. O sea, pero claro, dos meses saliendo, me piden matrimonio, creo que digo que sí. Y ya, pues, ya estuviera divorciada cinco veces. Oye, ¿y has estado cerca del altar? ¿Qué tan cerca del altar has estado? Estuve con un peruano, cuando todavía vivía en Venezuela, que entregué mi renuncia al presidente de Radio Caracas Televisión, ya no, él no quería, de la sociedad, él no quería que trabajase. Yo le dije, él no quiere que trabaje, mandé a hacer las invitaciones de la boda, fui a escoger los regalos, en las tiendas donde se van, se escogen. ¿A la mesa de regalos? A la casa de regalos. Y, este, y después, digo, le salió el lado oscuro de la luna, el lado oscuro, yo digo, ¿qué? A este cuate. A este cuate, sí. Un poco agresivo, nunca me pegó ni nada de eso, pero, pero hubo momentos en que, en que le salió una agresividad que yo digo, no, si esto es así ahora, que llevamos tres meses, o sea, ¿qué será más adelante? Terminé la relación, regresé, con el rabito metido entre las piernas, a Radio Caracas, ay, Hernán, por favor, no sé, claro que sí. Oye, como decía el chavo del ocho, ¿te acuerdas? No, pero, mire, yo, yo, el perro arrepentido, con la cola entre las patas, con el hocico partido. Ay, yo, yo llegaba a mi casa, después de trabajar, de filmarse, llegaba temprano, me acuerdo, me sentaba en el piso de mi cuarto, a ver al chavo del ocho. Claro, es que, es que es un clásico de América, por lo menos de América Latina. Sí, completamente. O sea, hubo en muchas generaciones, que crecimos con esa sana risa, esa diversión, esa genialidad de este humorista, ¿no? Ay, no, esa inocencia, era, la ternura del chavo. La ternura del chavo. ¿Tú no extrañas esa era? Por supuesto, por supuesto que la extraño. Yo siempre trato de vivir el presente, bueno, porque es como yo creo que uno puede ser más feliz, viviéndolo hoy, pero, ¿cómo me cuesta? ¿Cómo me cuesta? Porque me voy y digo, wow, qué, qué maravilla la vida que uno tenía en Caracas, las fiestas, los fines de semana, mis amigos tenían algunos aviones, o barcos, collates, lo que sea, nos íbamos que siempre quiera. Ustedes eran los pudientes. Pues sí, entonces, pues sí, pero eso no tiene nada de malo. No, qué bueno. Qué bueno. El pudiente que roba, ese sí es el malo. El pudiente que abusa, al que menos tiene, ese sí es el malo. El pudiente. Pero el pudiente que tiene esas empresas, que genera trabajos, y que genera riquezas. que, bravo, bravo, sí señor. De acuerdo, totalmente. Y que paga sus impuestos, y que es gente decente. Correcto. Y que no es un malandro que anda vendiendo drogas. y que no abusa a los que están debajo de él. Para mí eso es tan importante, ver a una persona, cómo trata a sus empleados. Uy, para mí eso, o a su mujer de servicio, a la ama de casa, o sea, a la mujer de servicio, a la que limpia la casa. O sea, a la persona doméstica. A la doméstica. Ahí te dice todo de esa persona. Todo. Yo no puedo estar con nadie que trate mal. Ah, gente prepotente nomás. No. Ni a la esquina. No puedo, no puedo. Oye, ¿quién fue el amor, quién ha sido el amor de tu vida, María Conchita? Mira, tengo uno, hay dos, pero de los cuales uno, yo ya pienso en esa persona. ¿Te mueve? Eh... ¿Sientes cositas en el estómago? Siento que qué lástima que no, que pasó lo que pasó. ¿Y ya no hay vuelta atrás? No, no. ¿No hay mancha para atrás? No, 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 no. Fue muy fuerte lo que pasó. ¿Me quieres contar? No, bueno, mira, él estaba casado, dejó a la esposa por mí, entonces era un folio, entonces luego se entera que la esposa estaba embarazada. Ay, no, eso fue una tragedia, no tengo una tragedia. ¿Has andado con casados? También anduve con un casado. Bueno, y con este, que pasó lo que pasó. Ajá. O sea, y el casado, te dijo desde el principio, ¿soy casado? Digo, porque a ver, yo no estoy traicionando señores a mi gremio de hombres, pero yo creo que tenías que ser absolutamente claros. Sí, me lo dijeron. Porque si yo te digo, María Conchita, yo me encanta, soy casado, tú sabes si le entras o no le entras. Correcto, sí, me lo dijeron, obviamente. algo que yo no he vuelto a hacer más porque no me parece lo correcto. O sea, yo no quiero que me pase a mí y yo trato en la vida de ser, de hacer lo que quiero que me hagan a mí. O sea, entonces, cuando tú eres más joven, cometes muchas locuras, no piensas. Yo sigo sin pensar, haciendo cosas, pero yo no. Esa fue la segunda vez que lo hice y más nunca, más nunca, más nunca, jamás. Y fue muy fuerte lo que pasó y yo era muy famoso. ¿Era artista? Era a nivel mundial, sí, era muy, muy, muy. ¿Con cuántos de Hollywood anduviste? Muy pocos, él no era de Hollywood, él era, él era, la parte de música a nivel mundial. Este, fíjate que no, que de Hollywood nunca, nunca me, con ninguno de los actores con quien trabajé, bueno, hiciste click, ¿con quién? ¿Con quién? Con uno. Sí, se lo puedo decir, porque no, él era el actor, yo hice una película, he hecho varias películas con Edward James Olmos y en esta película que hice, que se llama Caught, Atrapado, soy la esposa de Eddie porque ha sido mi hermano, ha sido mi fiancé, ha sido, en estar a su mujer. Me prometido. Ajá, me comprometido. Aquí era su esposa, éramos dueños de una tienda, de una pescadería y le damos, asilo a este joven y en la vida y entonces en la película yo le monto los cuernos a Eddie, le da un ataque al corazón cuando se enteran, la película es maravillosa, a mí me nominaron los Independent Spirit Awards, los premios de Robert Edford como mejor actriz, pero fue el año que la película Fargo se llevó todos los premios entonces yo también estaba compitiendo con ella, ¿no? y ese joven fue bien fuerte porque ahí sí tuvimos, yo estaba también en ese momento que estaba filmando esa película yo estaba protagonizando en Broadway el beso de la mujer araña entonces a mí me pasaban buscando temprano en la mañana nos íbamos a New Jersey a filmar y luego me dejaban a las 4 de la tarde en el teatro en Broadway en Broadway y... en la CERC y en la 41 ay, qué maravilla y... cuánta energía del distrito de Broadway cuánta energía, ¿no? que ya está muerto, ya está muerto cuánta energía tuvo no sabes tiene que... de la gente 21 oye María Conchita no te arrepientes de no haber sido mamá te pregunto con mucho respeto claro o sea porque hay gente que no nació para la maternidad para la paternidad hay gente que sí nació que están clavados y tienen chamacos 10 chamacos y demás yo soy mamá de mis parejas no soy mamá de mis animalitos ¿te gustan más jóvenes los hombres? no me... no... es lo que más atraigo yo te lo juro que yo quisiera alguien de mi edad puede ser 5 años menor que yo 5 años mayor que yo pero me llegan de 10 menos que yo 12 menos que yo 15 menos que yo que no es lo que ando buscando pero es mi personalidad ¿no? la que atrapa eso pero yo no quiero ya eso yo no quiero... o sea... ¿ya no quieres eso? ¿qué es eso? ¿sexo? yo no quiero tener una persona que sea este... o sea... serio o sea que sea loco como tú quieras cuando tenga que hacerlo pero que sea serio que sea responsable que sea exitoso en su carrera que yo sea su reina que yo sea... yo no quiero más muchachitos no quiero más muchachitos pero mientras... ¿y si has tenido muchos? sí la mayoría menos... yo creo que menos dos de ellos todos han sido mucho mejor oye y este... se dice que artista cantantes mexicanos ¿es cierto eso o no es cierto? mira mis perritos y mis gaticos son mis hijos Eric Rubin saliste con él ¿anduviste con él? con Eric ay tan lindo Eric ¿es un hijo o es uno? ¿sí? sí pero nada de nada se hace así hace mucho pues hace mucho pero... pero sí pero no fue como un noviajo así ¿no? fue pasión no más era muy lindo con su pelo largote él siempre estaba muy claro en lo que quería él quería alguien como Andrés le estaba muy claro él quería una persona seria él quería una esposa él quería hijos una familia él quería ser este... fiel o sea él sabía exactamente para dónde iba ¿y por qué dicen que Cristian Castro? no no sé porque sí porque me lo encontré el otro tenemos amigos comunes en Los Ángeles y he estado yo con unas amigas en un parque y él era amigo de una de mis amigas y se acercó y ahí yo filmé unas cositas y esto y lo otro pero por eso imagínate nada que ver nada que ver María Conchita Alonso ¿cómo te gustaría que te recordáramos? que te recordáramos como una inconforme como una mujer que peleó con el régimen de Venezuela como una latina que le pegó fuerte a Hollywood como una mujer apasionada como una mujer extremadamente sensual y cachonda que atrae a los varones como un elemento escénico como una tantas cosas como todo eso o sea ¿cómo te gustaría ser recordada? o sea porque si te das cuenta del panorama tan amplio de que tu carrera que tu vida te ha permitido tener simplemente como la que vivió su vida como le dio la gana porque yo he hecho lo que he querido sin pensarlo dos veces he metido la pata muchas veces claro que sí pero soy yo he hecho lo que he querido he tenido casi todo lo que se me fue uno por ahí se me fue uno que todavía no puede ser otro súper famoso cantante no como es posible pero estoy oye ¿a poco ya es demasiado tarde? ¿ya es demasiado tarde? no ya es demasiado ya te has dicho estaba soltero en esa época y yo idiota imagínate yo como soy y cuando por fin me lo presentan en el backstage después de uno de sus conciertos yo había tomado mucho como cuando tú tomas en los conciertos y yo llegué y cuando lo veo me quedo así muda pero muda y él empieza ay María you know this and that ajá oh I love the sweat of your this of your face in the running man that was water o sea era agua o sea yo este hombre no supo y luego me lo volví a encontrar en otro sitio pero ese era el momento oportuno porque estaba solo había terminado con su novia del colegio llevaba como un mes solo y me dice este es el momento para que lo conozca perfecto para ti no sé qué lo perdí pero bueno no era para mí te has echado tus traguitos tus copitas esa noche sus palitos dicen en Venezuela sus palitos o en un manicomio o en la cárcel he hecho lo que me daba la gana he tratado sin herir a otras personas pero yo vine ok como dice Frank Sinatra I did it my way a mi manera a mi manera oye pero aparte tú antes de la telenovela sin senos si hay o no hay paraíso ah ah o sea no sé sin tetas no hay paraíso y además tú antes mandaste al demonio porque el común denominador sobre todo en América Latina y en especial de Hollywood es esto aquí el cuadro de aquí para arriba y todas se ponen boobies todas se ponen senos y tú chiquitos pero tuyos pero bonitos no sabes yo siempre estaba entre las 10 los 10 bustos más lindos de Venezuela porque nunca usó sostén entonces claro y siempre las franelitas pegadas yo manejaba motos en Caracas yo el tráfico era motorizada si 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 yo tenía mi moto mi grupo tenía motos mi pareja tenía moto entonces el tráfico era tan grande yo tenía mi Range Rover para la noche o para lo que sea pero yo llegaba a Radio Caracas en mi moto a casting de comerciales en mi moto y divino y mi casco grandote y yo salía como me daba la gana o sea y hoy en día obviamente te matan hoy no puedes no puedes salir y sigues con esa buena costumbre de no usar bra sigo con esa buena costumbre maravilloso sí es que y fíjate que han dicho han dicho esto más cómodo del mundo que fastidio tú crees que yo me iba a poner no 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 mira dicen que mucho cáncer viene de el apretón que te dan los ciertos sostenes que la sangre dicen eso no sé no tengo ese problema pero ay yo sí disfruto yo amo mi gusto y bueno cuando era más jovencita más lindo todavía oye ¿cuál es la parte de tu cuerpo que más enamora a los señores? tú lo sabes tu sensualidad las feromonas yo creo que todo está aquí todo está aquí porque los ojos los ojos dicen mucho no necesitas decir una palabra que los ojos te la dicen todas entonces yo creo que yo creo que los ojos María Conchita gracias por estar aquí a ti Gustavo Adolfo fue fue una noche no de copas pero una noche muy loca gracias a ti siempre es un placer estar contigo hasta siempre hasta siempre gracias mi amor ella es la señora María Conchita Alonso acaríciame y hazme el amor soy Gustavo Adolfo Infante si Dios nos presta vida y usted su amable presencia próxima semana mismo horario mismo canal tenemos otro minuto que cambió mi destino muy buenas noches muchas muchas gracias 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 vamos gracias